Si te quiero, casi te tengo un ladrillo Pero en la cara de los muros En la cara de los muros En la cara de los muros Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí, para mí 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 A mí, a mí. En el beso que te di, alma, piedad y corazón, que si sabes tú sentir lo mismo que siento yo, quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea algo más de ti. There's something more for the sea. ¡El aplauso para Lucino, en el piano! ¡El aplauso para Lucino! ¡El aplauso para Lucino, en el piano, piedad y corazón, que si sabes tú sentir lo mismo que siento yo, quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea algo más de ti. ¡Esa me compre de sí! ¡Esa me compre de sí! ¡Agua! ¡Esa me compre de sí! ¡Esa me compre de sí! ¡Esa me compre de sí! ¡Tredecir! ¡Esa me compre de sí! 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 el negro te dice la forma no te muevas tanto la torta la botilla el corazón hay caballero muerta muerta y este es el último perfecto adresados un hilo de oro 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 para los hilos de los hilos va 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 acá va va dale acá y no se cargan y no se cargan y no se cargan no se cargan tap fuiste pin ese es un hilo de oro con su movimiento mueve la cintura Que no pueden parar El negro le dice Está bueno ya No te muevas tanto Que me va a mandar Porque toda la vida Porque siempre hago Pero que no tengo Pero que no tengo Pero que no tengo Me voy a llamar Si mi vida sube Me criticará Si mi vida Pero yo repito Porque aquello te dice Que no tengo Que me digan Pero yo repito Porque aquello te dice Pero yo que no tengo Que me digan Dime mi papaya Hoy aquí Gracias, chiquitín Dime mi papaya Dime mi papaya Si la richa es libre Y yo tengo Podrino Taca en mi cama Que me digan Y así no lo veo, puedo llegar. 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 Y así no lo veo. 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 Para siempre brindame Brinda A veces llega la lluvia, para la infierna es venida, a veces solo la boda, puede vencer la sequía, y para qué llorar, para qué duele una pena, se olvida, y para qué ocurrir, para qué se hace la vida. ¡Eh! 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 ¡ ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La mano arriba! Y antes de morir me quiero echar tus versos del alma ¡La mano arriba! Y antes de morir me quiero echar tus versos del alma Y antes de morir me quiero echar tus versos del alma ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Caminalo! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera!